Música Se terminó la relación entre tú y yo Se terminó con una lágrima te fui diciendo adiós Y ya no queda nada de nuestro amor Tu amor, mi amor, me traicionó Mi corazón de tanto amare me traicionó Cada matillo hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo de una carta y una flor Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Amor Me traicionó Mi corazón de tanto amare me traicionó Cada matillo hizo que pierda la razón Y aunque duela el alma, ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación Deja de pedir perdón, no llores más amor Te digo adiós, adiós Amor Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor 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 Arte Fotográfico Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Puro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, besando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida M降ro a la noche y contando las hojas caídas Puro opos yes Puro al amor Puro quitarte, besando y contando las hojas caídas Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo ¿Qué haría? Por no sentirme así, por no vivir así, perdido Oh, no, no, oh, no, oh Oh, no, no, oh, no, oh, no, oh Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor que tanto te curaba Viste que yo te avisé, que ya por qué me cansabas Que ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora tú estás en mi cama Ahora que ya tengo otro amor, lloras Oh no, oh no Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor que tanto te curaba Viste que yo te avisé, que ya por qué me cansabas Que ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora tú estás en mi cama Ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que ya tengo otro amor, lloras Ahora ya no queda nada, queiveros Ahora tú estás en mi cama Un día Llámame Si estás arrepentida solo llámame Cuando te sientas fría solo háblame Yo estaré aquí esperando por ti Llámame Si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Ah no, no Llámame mi amor Para amarnos y sentirnos una y otra vez Voy a olvidarme amor Oh, 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 oh Voy a olvidarme amor Oh, 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 oh Voy a olvidarme amor Llámame Llámame Si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Oh, 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 oh Llámame mi amor Para amarnos y sentirnos una y otra vez Voy a olvidarme amor Oh, 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 oh Voy a olvidarme amor Voy a olvidarme amor Voy a olvidarme amor Voy a olvidarme amor Ven Ven Sedúceme Sedúceme Y gota, gota Derramante Sobre mi pie Llámame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel La de placer Con tu calor y piel a piel Quiero tener Otra vez Llámame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel La de placer Con tu calor y piel a piel Quiero tener Otra vez Música Ven Acariciarme Toda la piel Quiero Quiero tenerte Conmigo Otra vez Hacerte mía Hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así Desnuda Sedúceme Y gota, gota Derramante Sobre mi piel Sobre mi piel Llámame Tu corazón La de mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel La de placer Con tu calor Y piel a piel Quiero tener Te otra vez 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 Te otra vez Quiero tener Te otra vez Quiero tener Te otra vez Te otra vez Te otra vez Te otra vez ¿Qué opinen? Que no soy el que conviene para ti ¿Qué me importa qué dirán de nuestro amor? Por si no hay límite de dar para el amor ¿Qué me importa? Que todos me critiquen ¿Qué me importa si mientras ellos hablan de los dos Entre tú y yo es el amor? ¿Qué me importa que todos me critiquen? ¿Qué me importa si estamos desbordados de pasión Entre tú y yo es el amor, es el amor ¿Qué me importa? ¿Qué opinen? Que a ver, si no puedo resistir amarte así ¿Qué opinen? Que no soy el que conviene para ti ¿Qué me importa qué dirán de nuestro amor? Por si no hay límite de dar para el amor ¿Qué opinen? ¿Qué opinen? Que todos me critiquen ¿Qué me importa si mientras ellos hablan de los dos Entre tú y yo es el amor, es el amor? ¿Qué opinen? Que todos me critiquen ¿Qué opinen? Que no hay límite de los dos Soldados de pasión, entre tú y yo, crece el amor, crece el amor Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío En las noches de frío Música 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 Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miro tus ojos me responden que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Y quiero más, oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más, tú solo, si nada más Así, quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel, si nada más Así, quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel, mi amor Música 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 Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miro tus ojos me responden que quieren más Música En todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Y quiero más, oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más, oh no, oh no, oh no Si nada más Así, quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel, si nada más Así, quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel, mi amor Música Amor Música 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 Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te escritó un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en ese hotel Te estuda de ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Y fueron mis malas que te pidieron la carta, han sido miserios los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me amarillo Para siempre Mi amor Mi amor Música Esta noche serás mía Escapemos a escondidas Ya no puedo con mis ganas De tenerte aquí en mi cama Mi corazón te está deseando Mi corazón te está llamando Se enciende mi amor Música 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 No hay noches vacías, es la mano fría si tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura tú y yo Al usar la fuga, sentir nuestros cuerpos Besarnos en cada rincón Debería verte sería la fortuna Llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio que nadie sepa de los dos Esta noche será la misma, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, te ama y te desea Tu apuntar está tenando, por el sol está vibrando Bésame mi amor No, 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 no No, 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 no No hay noches vacías, es la mano fría si tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura tú y yo Estamos en la fuga, sentimos nuestros cuerpos Besarnos en cada rincón Besarnos en cada rincón Tenerte sería la fortuna Llevarte con Jesús a la luna Y amarte en silencio que nadie sepa de los dos Llevarte con Jesús a la luna Y amarte en la fuga, sentimos nuestros cuerpos Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar Yo te pregunto una vez más Si me quieres olvidar y cada quien por su camino No prefieres continuar Si a veces bien te puedo amar Con todo, todo mi cariño Todo el tiempo voy a cuidarte Si me dices con un beso Y hasta el fin te puedo amar Todo el tiempo voy a alejarme Y si no quieres mi cariño Hoy te dejo en soledad Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Tú me dices si me quieres O te tengo que olvidar Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Tú me dices si me quieres O te tengo que olvidar Todo el tiempo voy a cuidarte Y si me dices con un beso Y hasta el fin te puedo amar Y hasta el fin te puedo amar Todo el tiempo voy a alejarme Y si no quieres mi cariño Hoy te dejo en soledad Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Tú me dices si me quieres Tú me dices si me quieres O te tengo que olvidar Ya me voy en este momento Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Tú me dices si me quieres O te tengo que olvidar Ya me voy en este momento Ya no estoy para perder tiempo Tú me dices si me quieres No te tengo que olvidar ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Yo, que es el juguete de tu amor Que desluzaste el corazón Me dejaste solo un cariño Tú, que nada de su ti importó Que disfrutabas mi dolor Me daba vuelta y me engañabas Necesito odiarte No quiero estar contigo Ya no quiero verte más Todo tu amor me hace mal Necesito odiarte No quiero estar contigo Ya no quiero verte más Todo tu amor me hace mal Mi amor Yo, que es el juguete de tu amor Me destrozaste el corazón Me dejaste solo un cariño Tú, que nada de su ti importó Que disfrutabas mi dolor Me daba vuelta y me engañabas Necesito odiarte No quiero estar contigo Ya no quiero verte más Todo tu amor me hace mal Necesito odiarte No quiero estar contigo Ya no quiero verte más Todo tu amor me hace mal Necesito odiarte No quiero estar contigo Ya no quiero verte más Todo tu amor me hace mal ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Maldita la hora en que te conocí Maldita es el momento en que me enamoré de ti Maldita es la palabra amar, maldito el sufrimiento Sé que ya no estás aquí Maldito es el dolor que llevo aquí en mi alma Por eso hoy te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorarte Te pido ayuda para olvidarte De tus besos y tus caricias De todo tu amor y la pasión que había entre tú y yo Que había entre tú y yo Maldita la hora en que te conocí Maldita la hora en que te conocí Maldita es el momento en que me enamoré de ti Maldita es la palabra amar, maldito el sufrimiento Sé que ya no estás aquí Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Por eso hoy te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorar Te pido ayuda para olvidarte De tus besos y tus caricias De todo tu amor y la pasión que había entre tú y yo Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Maldita es el dolor que llevo aquí en mi alma Amor, hacértelo amor Y hoy me he despertado soñando con verte Y de beso en beso yo te voy a amar Buscaré la forma, yo quiero tenerte Quiero conocerte, te voy a llamar Yo quiero conquistar tu amor Darte un besito en la boca Y después sacarte la ropa Y hacerte el amor Yo quiero conquistar tu amor Darte un besito en la boca Y después sacarte la ropa Y hacerte el amor Hacerte el amor Yo quiero conquistar tu amor Y después sacarte la ropa Y hacerte el amor Y hacerte el amor Yo quiero conquistar tu amor Y darte un besito en la boca Y después sacarte la ropa Y hacerte el amor Y hacerte el amor El amor El amor El amor Y darte un besito en la boca Y darte un besito en la boca Darte un besito en la boca Tocarte, amarte, aquí en este mismo Nosotros siempre solemos amarnos Difundir nuestra piel Encontrar el amor y el placer Te veo venir Tu sonrisa tan linda, tan bella Que me incita a querer huir Y llevarte tan lejos conmigo Y hacerte el amor La escondida de tu marido Escapémoslo para que un día Nos amemos más Ya escondirás el Tu rueda de más amores Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir Con quién te quedarás Estoy esperando, ven Para verte, tocarte, amarte Aquí en este mismo, ven Nosotros siempre solemos amarnos Difundir nuestra piel Encontrar el amor y el placer Ay, te veo venir Tu sonrisa tan linda, tan bella Que me incita a querer huir Y llevarte tan lejos conmigo Y hacerte el amor La escondida de tu marido Escapémoslo para que un día Nos amemos más Ya escondidas él No puedo darte más amor Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir Y que puedas elegir Y con quién te quedarás Escapémoslo para que un día Nos amemos más Y que puedas elegir Y que puedas elegir Y con quién te quedarás Y que puedas elegir 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 Adiós, adiós, adiós Y que puedas elegir Adiós, 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 adiós Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Arte fotográfico Arte fotográfico Y que puedas elegir Procuro Puro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así perdido Puro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Puro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Puro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo ¿Lo que haría por no sentirme así? Por no vivir así perdido Lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo ¿Qué haría por no sentirme así? Por no vivir así perdido No, 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 no Viste que yo te avisé Viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor Que tanto te duraba Viste que yo te avisé Que ya fue que me cansabas Que ahora que me estás perdiendo Te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada Que solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama Ahora que otra está en mi cama Ahora que ya tengo otro amor Lloras Oh no Oh no Viste que yo te avisé Viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor Que tanto te juraba Viste que yo te avisé Que ya poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo Y ahora que me estás perdiendo Te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada Solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me cansó Ahora otra mujer me ama Ahora que otra está en mi cama Ahora que ya tengo otro amor Lloras 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 Llámame Si estás arrepentida solo llámame No te sientas fría solo háblame Yo estaré aquí esperando por ti Llámame Si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Oh no, oh no Llámame mi amor Para amarnos y sentirnos una y otra vez Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor Llámame mi amor Para amarnos y sentirnos una y otra vez Voy a olvidar mi amor Oh no, oh no Voy a olvidar mi amor Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Llámame si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Oh no, oh no, oh no Llámame mi amor Para amarnos y sentirnos una y otra vez Para amarnos y sentirnos una y otra vez Mi amor, oh, oh, oh Mi amor, oh, oh, oh Mi amor, oh, 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 oh Ven, acariciarme en toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer, mi vida Ven, enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y bota a bota, derramante Sobre mi pie Llámame Como el sol, la de mujer Sedúceme Quiero beber toda tu miel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Llámame Tu corazón, la de mujer Sedúceme Quiero beber toda tu miel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Ven, acariciarme en toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Mi vida Ven, enamorarme, dame placer Así desnuda, sedúceme Y bota a bota, derramante Lámate Sobre mi piel Llámame Tu corazón, la de mujer Sedúceme Quiero beber toda tu miel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Llámame Tu corazón, la de mujer Sedúceme Quiero tenerte otra vez Quiero beber toda tu miel Dame placer Con tu calor y piel a piel Quiero tenerte otra vez Música 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 Ellos hablan de los dos Entre tú y yo Es el amor ¿Qué importa? Todos me critiquen ¿Qué importa? Si estamos desbordados de pasión Entre tú y yo Es el amor Es el amor ¿Qué importa? Quiera ver Si no puedo resistir amarte así Así, así ¿Qué importa? ¿Qué opinas? Que no soy el que conviene para ti ¿Qué me importa? ¿Qué dirán de nuestro amor? Si no hay límite de dar para el amor No, 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 no ¿Qué importa? Que todos me critiquen ¿Qué me importa? Si mientras ellos hablan de los dos Entre tú y yo Crecen los dos Todos me critiquen ¿Qué me importa? Si estamos desbordados de pasión Entre tú y yo Nunca es el amor, nunca es el amor Nunca es el amor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Música Música ¡Suscríbete! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío En la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miro tus ojos, me responden que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Y quiero más, oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más, tú solo, si nada más, así Quiero beber de tu miel, quiero el sabor de tu piel, si nada más, así Quiero beber de tu miel, quiero el sabor de tu piel, mi amor Música Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miro tus ojos, me responden que quieren más En todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Si quiero más, oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más, tú solo, si nada más, así Quiero beber de tu miel, quiero el sabor de tu piel, si nada más, así Quiero beber de tu miel, si nada más, así Quiero beber de tu miel, quiero el sabor de tu piel, mi amor 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 Música Así siéntate, tranquilízate, al fin ya estabas aquí, que más te da, imagínate Que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos los que escribieron la carta, han sido mis celos los que me pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho Para siempre, mi amor Música 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 Esta noche serás mía, escapemos a escondidas Música 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 Tus fantasías, soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Tu cuerpo alter está temblando, tu corazón está vibrando Pésame, no, 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 no No hay noches vacías, es la mano fría, si tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura tú y yo, causar la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Tener que sería la fortuna, llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio, que nadie sepa de nosotros Música Esta noche serás mío, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Tu cuerpo te está tenando, por el sol está vibrando Bésame mi amor No, no, no No, no, no Hay noches vacías y sabandas frías, tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez, es una locura Tú y yo, estamos en la fuga Sentimos tus cuerpos, besarnos en cada rincón Tenerte sería fortuna, llevarte con Jesús a la luna Y amarte en silencio, que nadie sepa de los dos Música Niña Llámame Si estás arrepentida, solo llámame No te sientas fría, solo háblame Yo estaré aquí, esperando por ti Llámame Llámame Si te sientes así, solo llámame Si él ya no te mira, ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez No, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez No te vuelves, por favor No te vuelves, pero nunca Voy a olvidar mi amor No, no, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez No te vuelves, por favor No, 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 no Porque yo nunca Pero nunca voy a olvidar mi amor Voy a olvidar mi amor Llámame, si te sientes vacía solo Llámame, si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Llámame, mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor Llámame, mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor Voy a olvidar mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.